Vero Vascu se define como mujer, madre, lesbiana y emprendedora. Su lucha personal contra las pequeñas homofobias de su entorno se convierte en un reto mayor tras el nacimiento de su hijo. En este relato no solo leerás sus experiencias, sino que viajarás a un mundo mágico donde a través de la realidad aumentada podrás ver, oír y sentir toda su lucha vivida. Gracias por ver el video.